Camina derecho y cogelo easy, sabes que no soy fácil El Pentágono Pararse al lado mío lo veo difícil Camina derecho y cogelo easy, sabes que no soy fácil La pesadilla de los puercos de los tiempos de antes Pararse al lado mío lo veo difícil Ogelo easy o si no me revelo Vamos a dejarlo feo, se le hará difícil Jugarme el vuelo, dejándole saber que con poquito no noqueo Ahí sí o si no me revelo Vamos a dejarlo feo, se le hará difícil Jugarme el vuelo, dejándole saber que con poquito no noqueo En la tanga dijo la changa, ahora es que voy con la ganga Si te resbala te empanga, sirva calao que el aguacero te manga Si yo quiero los aplas y malangas En el Pentágono, el voltaje se reporta y no importa Si me tiran y no me soportan y no me importa Si activa tu exporta también tengo cojones Ando con Dios y con mi corte y les campeo En jacqueo, en la sala me desmeo y los paseo Siempre voy a todo y sin rodeo Nací pa morir papá, pero antes de morir primero terminan feo Camina derecho y cogelo easy, sabes que no soy fácil Rebol, matándolos, you know Para ganar la weo, lo veo después Te gusta easy, protagonista de tu fucking crisis Tu mamey se complica con calderiz Soldado brazo, de borinque pa New York City Mamá que suene mamá pipi El patrón, tengo calderón, yo no hago presión Ídolo de tu batallón, si fuera mentira ¿Por qué no me tira? Yo le quito y le doy a los en sí la vida No sé si yo cante el ratón ni hantel Tienen base, trenden de charles guapos Sanganón, yo no necesito ponlos A vos cagarse en el pantalón Solechón, ¿quién? Cogelo easy, o si no me revelo Pero, vamos a dejarlo feo Que le hará difícil Y tumbarme el vuelo Dejándole saber que con poquito no toqueo Ya easy, o si no me revelo Pero, vamos a dejarlo feo Que le hará difícil Y tumbarme el vuelo Dejándole saber que con poquito no toqueo Ojo easy, esto huele bicho no quito crisis Le toca roncarle al príncipe de todas las misis El compuyo, el arropiendo chasis No es fácil llegar a estos niveles, difícil Coge los suaves hombres Yo brego desde el knockout los thunder Termina durmiendo catorce onder Despierta con los peces Declara la guerra con un par de meses El pentágono, dándole lo que se merece Tranquilo, yo sigo con Jaime que ya sostaba Pa' tirarme eres valiento Debe estar fumando graso y inmenso Y en esto el capitán de los versos El príncipe de todas estas calles Y compay, tú sabes eso Esto huele el pentágono Te tengo dici, papi no me hagas ponerme bici Yo sigo sonando calle, tú sigues sonando hechici Ya no asesinan tus historias de He-Man Porque pa' yo escribo monstruas Te escribes frases que riman Miquel, no confunda una con la otra Yo soy el maqui ronca sin tener que abrir la boca Sin hablar de metal, lo dejo a tu vegetal Cuando salgo compañías que piensan en gavetal Me dio pocillo pa' que se estacionen No quieren guerra, no me menciones No es necesario, pero de lo contrario Avísenme que me falta un tema en el diario Este tiene I-E Cógelo easy O si no me revelo Vamos a dejar los fuegos Y se dejará difícil Pucarle el vuelo Dejándole saber que con poquito rotoqueo Va easy O si no me revelo Vamos a dejar los fuegos Y se dejará difícil Pucarle el vuelo Dejándole saber que con poquito rotoqueo Pucarle el vuelo Update Music, El Pentágono, la melodía perfecta, Memo, su país, tú lo sabes, Rebol, matándolos, Rebol, Malaka murió, el portaje, Update Music, El Pentágono, Update Music, al día, este tiene IE, esto es El Pentágono. De nuevo, desde el Pentágono, las cinco estrellas, este es Coscullona, el Príncipe, vamos a matarnos menos, Rebol, Rebol. Camina derecho y coge los bici, sabes que no soy fácil, el Pentágono. Pararse al lado mío, lo veo difícil, camina derecho y coge los bici, sabes que no soy fácil, la pesadilla de los puercos de los tiempos de antes. Pararse al lado mío, lo veo después. Póngelo easy o si no me revelo, eh, oh, vamos a dejar los hueos, se le hará difícil, tumbarme el vuelo, dejándoles saber que con poquito lo noqueo. Ah, easy o si no me revelo, eh, oh, vamos a dejar los hueos, se le hará difícil, tumbarme el vuelo, dejándoles saber que con poquito lo noqueo. En la tanga, dijo la changa, ahora es que voy con la ganga, si te resbala te enfangas, sirva que a lo que el aguacero te manga, si yo quiero los aplas y malangas. En el octágono, el voltaje se reporta y no me importa, si me tiran y no me soportan y no me importa, si activa tu exporta. También tengo cojones, ando con Dios y con mi corte y le campeo, el hackeo, en la sala me le veo y los paseo, siempre voy a togo y sin rodeo. Nací pa' morir, papá, pero antes de morir, primero terminan feo. Camina derecho y cogelo easy, sabes que no soy fácil. Rebol, matándolos, pararse al lado mío, lo veo después. Te gusta easy, protagonista de tu fucking crisis, tu mamey se complica con calderizos, soldados brazos, de borinques pa' New York City, mamá que suene mamá pipi el patrón. Tengo calderón, yo no hago presión, ídolo de tu batallón, si fuera mentira, ¿por qué no me tira? Yo le quito y le doy a los ensilabrías, no sé si o gáncer, ratón ni háncer, tienen base, traten de echarme el guapo. Dejan ganón, yo no necesito, ponlos, hago cagarse en el pantalón, solechón, ¿quién? Cogelo easy, o si no me revelo, pa' dejarlo feo, que le hará difícil jugarme el vuelo, dejándole saber que con poquito no toqueo. Cogelo easy, o si no me revelo feo, pa' dejarlo feo, que le hará difícil tumbarme el vuelo, dejándole saber que con poquito no toqueo. Cogelo easy, esto fue de bicho, no he visto crisis, le toca roncarle al príncipe de toa la missi, es el copio, el arroz quieto chassi, no es fácil llegar a estos niveles difíciles. Cogelo suave sombra, yo brego desde el noca a los tóndel, termina durmiendo catorce hóndel, despierta con los peces, declara la guerra en un par de meses. Cogelo easy, el pentágono, dándole lo que se merece tranquilo, yo sigo con Jaime que ya soclada, pa' tirarme el paliento, debe estar fumando graso y inmenso, y en esto el capitán de los versos, el príncipe de toa estas calles y compay, ¿tú sabes eso? Esto es el pentágono, te tengo dici, papi no me hagas ponerme bici, yo sigo sonando calle, tú sigues sonando hechici, ya no asesinan tus historias de he-man, porque pa' yo escribo ponchan, te escribes frases que riman. Viste, no confunda una con la otra, yo soy el más que ronca sin tener que abrir la boca, sin hablar de metal, los de guato vegetal, cuando salgo compañía, comienzan en gavetal, me dio pocillo, pa' que se estacionen, no quieren guerra, no me mencione, no es necesario, pero de lo contrario, avísenme que me falta un tema en el diario. Este es 10-I-E. Cógelo easy, o si no me revelo, vamos a dejar los huevos, se dejará difícil, tumbarme el vuelo, dejándole saber que con poquito lo toqueo. Easy, o si no me revelo, vamos a dejar los huevos, se dejará difícil, tumbarme el vuelo, dejándole saber que con poquito lo toqueo. Tego Calderón, hay mucho soldado de mentira, que ahora es la verdad, no la tira. Rebol, tío, Update Music, el Pentágono. La melodía perfecta, Memo, su país, tú lo sabes. Rebol, matándolos, Rebol, Malanga murió, el portaje. Update Music, el Pentágono. Update Music, al día. Este es 10-I-E. Esto es el Pentágono. Yo nuevo, desde el Pentágono. La cinco estrella, este es Cosculluela. El Príncipe, vamos a matarnos, me. ¡Un Rebol!